Jamás se entiende en el alma tanto amor, y nadie más que tú, mi amor. Por ti rey, lloré, renací, cambié, lo que tuve, di, por tenerte aquí. Ya sé que despedirnos es mejor, sufriendo pagaré mi error. Ya nada será igual, lo tengo que aceptar, y hallar la fuerza en mí para este adiós. Aléjate, no puedo más, ya no hay manera de volver el tiempo atrás. Olvídate de mí, déjame seguir, solas con mi soledad. Aléjate, que a ti me adiós, y me resignaré a seguir sin tu calor. Y jamás entenderé, qué fue lo que pasó, si nada puedo hacer, aléjate. Aléjate, que a ti me adiós, y me resignaré a seguir sin tu calor. Aléjate, por el amor aquel, por serte siempre en pie, hoy tengo que ser fuerte y aprender. Aléjate, aléjate, no puedo más, ya no hay manera de volver el tiempo atrás. Olvídate de mí, déjame seguir, solas con mi soledad. Aléjate, que a ti me adiós, y me resignaré a seguir sin tu calor. Y jamás entenderé, qué fue lo que pasó, si nada puedo hacer, aléjate. Olvídate de mí, déjame seguir, solas con mi soledad. Aléjate, que a ti me adiós, y me resignaré a seguir sin tu calor. Y jamás entenderé, qué fue lo que pasó, si nada puedo hacer, aléjate.